Hola, ¿cómo están? Queridos alumnos del Liceo Tomás Marín de Poveda, les habla la profesora de Lenguaje y Comunicación Perla Nieto a los segundos A, B, C y D. En esta oportunidad vamos a trabajar o vamos a dilucidar algunas preguntas que pudiera tener la guía número 3 del libro de lenguaje de este año 2020. Finalmente, vamos a abrir la guía número 3 que usted, como siempre, puede descargarla del sitio oficial del Liceo, que es el Liceo Tomás Marín de Poveda, ¿cierto? En internet, ahí está colgadita para que pueda usted descargar su actividad. La guía número 3 es con el libro de lenguaje. Solamente con él usted puede hacer la actividad porque ahí está la actividad propiamente dicha. Tiene hasta el 25 de junio para entregar la actividad, que no es una actividad muy larga, no es un trabajo muy extenso, así es que puede organizarse y enviarla en la fecha estipulada. No le voy a dar hora porque usted puede enviarla durante todo el día para que pueda hacer la actividad de la mejor manera, ¿cierto? Sin estrés, puede enviarla durante todo el día, voy a estar recepcionando. Pasos para comprender un texto, sea expositivo, sea narrativo, sea argumentativo, sea discursivo, lo que aparece acá. Poner énfasis que lo literal es la información que aparece ahí en el texto, usted la ve, en cambio, la inferencia o lo no literal es esa información que usted mezcla con lo que aparece en el texto y lo que usted piensa y siente. ¿Ya? No se olvide revisar sus respuestas para que se le vaya haciendo costumbre, por si acaso se equivocó, por si acaso agregó algo que no era, o por si acaso tuvo algún problema con la ortografía y la redacción, que como profesora de lenguaje estoy en la obligación de revisar. Entonces, materiales para la actividad, el libro de lenguaje, por supuesto, en las páginas 26 y 28, el programa Word para trabajar en el computador, que todo computador debe tener, hay veces que los celulares también vienen con ese programa, si no puede descargarlo de su tienda de App Store, de Android o de Apple si usted tiene, cuaderno de lenguaje, lápices para tomar apuntes, y nuevamente reitero la página 26 o 28. El texto que usted va a analizar es el texto de Mario Benedetti, Montevideo, una estética urbana. ¿Por qué Mario Benedetti? Porque, bueno, era un autor uruguayo, y nos toca a nosotros, si usted se dio cuenta, la comprensión, ese es el objetivo que hemos estado evaluando, que es la comprensión lectora, analizar textos, y en esta oportunidad un texto de la unidad número 1 sobre el exilio, la ausencia, la migración, que vendría ad hoc con lo que estamos planteando, es el texto, ¿cierto?, de Mario Benedetti. Recuerde revisar el canal de YouTube, Tomás Marín de Poveda, para video explicativo de la actividad. Ya. Los ítems que usted tiene que realizar, es el ítem 1, 2, 3, 4 y 5. Un punto no menor, que también es a consideración, por si acaso usted todavía no encuentra el canal, o alguien le dijo, pero mira, aquí está, le envió el link, pero usted en YouTube no puede encontrarlo todavía, es que no le ponga liceo. Es solamente Tomás Marín de Poveda, no es liceo. Si usted lo busca por liceo, lo va a derivar a otros videos, que también tienen que ver con el liceo, pero no son propiamente del canal, donde están sus actividades, de todas las asignaturas. Para que tengan en cuenta eso. La fecha de entrega, nuevamente le reitero, ¿cierto? 25 de junio, se notificará la entrega de la actividad en la fecha acordada. Es decir, yo voy a estar recepcionando todos sus trabajos los días jueves. Entonces puede que yo no le envíe un archivo recibido o tarea recibida ese mismo día, sino que lo haga el día viernes. ¿Por qué? Porque no quiero que por contestarle a unos pocos deje de contestarle a otros porque no los vi. Entonces puede que le envíe la fecha, el correo de recepción, de recepcionado ese mismo día jueves o el día viernes en el día. Bueno, lo que sí, siempre voy a estar ahí pendiente de enviarle el correo de notificación por si acaso usted se preocupa que sus actividades puedan no estar recepcionándose. Usted me puede enviar un correo en el cual dice profesora, sabe que las actividades que hemos hecho yo se las he enviado, pero pareciera que no llegan a su correo, no tengo el correo de confirmación. También puede escribir eso y nuevamente hacemos la modalidad para que usted me envíe su actividad. ¿Ya? Entonces, presta atención acá. Aquí tenemos dos correos, casabone.gmail.com Ahí envían los cursos B, C y D y el segundo A lo envían a la profesora Valentina de Pablo la cual va a recibir o va a recepcionar sus actividades sin ningún problema. Les dejo el correo ahí, blpdablo de pablo arroba uc.cl También estos correos los encuentra colgaditos en el canal en el canal del Liceo. ¿Ya? Aquí usted esto ya lo tiene listo, ¿cierto? Tiene la película sacada como dicen por ahí y nos vamos al libro. Muy bien. Entonces, usted dice, profe, ¿y de dónde sacó el libro en digital? Nuevamente. Vámonos a currículumnacional.mineduc.cl Ahí usted va a encontrar todos los libros de todas las asignaturas para este año 2020 las cuales podrá descargar ya sea para el computador, ya sea para la tablet, ya sea para el celular. Ahí usted puede descargarlo si no pudo ir al Liceo o no ha podido ir por X motivo, no se preocupe porque también puede encontrarlos en digital. En este caso, por ejemplo, yo que no tengo el libro en físico, descargo y hago las actividades también por PDF que tira también la actividad. En descargas o si no, también pueden verlo en línea. Entonces, aquí está el libro, ¿cierto? Y aquí está la página 26 de la unidad 1. Aquí está el libro, el texto, perdón, de Mario Benedetti, Montevideo, una estética urbana de Guadalupe Carrillo. Nuevamente, les pido, jóvenes, preocúpense no solamente de leer el texto, sino que también leer el significado de las palabras. Por ejemplo, al costado usted tiene que es una estrategia profusamente exilio, panfletario, profílico, prolífico, perdón. Entonces, todo eso muchas veces nosotros lo damos por hecho, pero tenemos que leer esas palabras porque si usted quiere hacer, por ejemplo, la PSU, quiere tener una profesión como tal o simplemente quiere aprender más cómo expresarse y de mejor manera, necesita un bagaje de conceptos en su cabeza y manejar esos conceptos y este tipo de cosas, de actividades donde se muestran las palabras muchas veces que uno ocupa y no entiende al costadito, a usted le ayudan a saber de qué es o qué está hablando o qué le están diciendo. Y muchas veces estas palabras en actividades como la PSU aparecen y le piden que las reemplace por otras sin perder el sentido. ¿Y cómo puede hacerlo si no saben qué significa la ciencia cierta? Este es un buen ejercicio para que vaya familiarizándose con los conceptos que aparecen en los textos. ¿Ya? Entonces, usted lee este texto que tiene que ver con las ciudades, tiene que ver con Montevideo que es una ciudad de Uruguay, ¿cierto? la capital, que tiene que ver también con un poco la vida de este escritor connotadísimo que era Mario Benedetti y que usted obviamente si quiere leer un libro en cuarto medio tendrá la oportunidad de leer alguna obra de Mario Benedetti pero si usted quiere leerlo antes vaya a lectulandia.com vaya a vaya a libros o aplicaciones como BP Biblioteca Biblioteca Pública Biblioteca Pública que es una plataforma donde usted encuentra libros ahí también que tienen que ver con Mario Benedetti que tienen que ver con literatura chilena que tienen que ver con la literatura que hoy día se está leyendo voy a dejarle por ahí anotadito bien bien el nombre de esa de esa página que también es una aplicación donde usted puede ahí manejarse pone su root cierto su nombre y ahí tiene su aplicación que se llama BP Digital que es Biblioteca Pública Digital ya por si acaso si usted le interesa leer un poquito más de lo que le piden en el colegio excelente y lo felicito la felicito entonces acá está perspectivas literarias esto sería en la página 28 ve que dijimos de la página 26 a la 28 aquí nos detenemos usted leyó el texto cierto recuerde leerlo a conciencia bien detenida y nos vamos ahora a las actividades desarrollo las siguientes actividades ¿cuál fue el primer libro de cuentos publicado por Mario Benedetti? y ahí aparecen dos líneas y usted debería decir usted debería decir A poner solamente el nombre o B explicar el lenguaje hay que explicar ¿cómo sería una buena respuesta? la uno sería ¿cuál es el primer libro de cuentos publicado por Mario Benedetti? el primer libro de cuentos publicado por Mario Benedetti fue y si aparece el año mucho mejor esa es una buena respuesta jóvenes número dos ¿cómo se puede definir la estética urbana de Mario Benedetti? la estética urbana de Mario Benedetti se puede definir como vamos a la tres ¿qué quiere decir Mario Benedetti al afirmar que Montevideo ocupa casi totalmente su obra? compartes bueno en esta parte comparte tu respuesta con tu compañero de banco bueno usted sabe que es imposible en esto pero comparta la respuesta con usted mismo o con alguien que le esté ayudando no hay ningún problema esa de compañero de banco obviamente hay que dejarlo fuera número cuatro vocabulario explica que entiendes por poesía conversacional concepto que se menciona en el octavo párrafo del artículo leído para responder considera la siguiente definición conversacional perteneciente en relación a la conversación o el otro adjetivo que sea dicho del lenguaje coloquial poesía conversacional ahí dice explica tu compañero o compañera del banco el análisis que llevaste a cabo bueno lamentablemente nuevamente nos pillamos con ese entuerto que no podemos explicarle a nuestro compañero o compañera porque no tenemos en estos momentos pero si usted puede analizarlo consigo mismo cierto y buscar la respuesta que por lo demás poesía conversacional no está diciendo perfectamente a qué se refiere y la número cinco ¿cómo te imaginas el mundo oficinesco de las obras de Benedetti? descríbelo o dibújalo y luego compártelo con tus compañeros bueno aquí nuevamente nos ponen el dedo en la llaga de compartir con un compañero cierto pero no lo comparta con el compañero usted lo va a compartir lamentablemente con su profesora que en este caso voy a ser yo y usted va a compartir conmigo cierto cómo usted se imagina este mundo oficinesco relatado por las obras de Benedetti usted puede describir este mundo oficinesco o puede dibujarlo para quienes les gusta dibujar usted lo dibuja en su cuadernito cierto o quienes son más avesados pueden hacerlo en Word en Paints no sé cómo estará ahora la parte del dibujo para los que les gusta escribir dibujar en digital y me lo envían a mi correo y eso sería esa sería la actividad recuerde ahí segundo A enviar a la profesora Valentina de Pablo el segundo B C y D me envían a mi la actividad y recuerde los días lunes yo voy subiendo las guías para los segundos en su totalidad y los días jueves subo el video explicativo bueno para que no hayan para que no haya dificultad para que no hayan dudas el día lunes envío las guías que son subidas cierto al y son colgadas a la página del liceo y el día jueves usted tiene en el canal del liceo tiene el video explicativo nuevamente reiterar jóvenes que si usted tiene dudas cualquier cosa me escriba a mi correo si usted es del A y tiene dudas de la guía escríbanme a mi correo de todas maneras la profesora Valentina va a va a revisarle al A pero si usted tiene dudas y no sabe qué preguntar envíeme a mi las dudas no hay ningún problema yo le voy a contestar como si fuera del B del C o del D lo mismo para los demás para los demás cursos ya solamente cambia quien revisa la actividad al final con esto me despido que estén muy muy bien nos estamos viendo entonces en una próxima oportunidad en un próximo video que estén muy bien un próximo video Gracias.